Mi Escuela Digna y Segura es un programa que inició el Ayuntamiento de Nuevo Laredo para apoyar a los planteles educativos de la ciudad, el cual arrancará mañana con la remodelación de los baños en una primaria. Lo anterior lo anunció el alcalde Enrique Rivas durante la rueda de prensa de este lunes, donde señaló que cerca de 600 estudiantes de los turnos matutino y vespertino de la primaria Nogal en la colonia Concordia se verán beneficiados con las mejoras en los baños de dicho plantel y la impermeabilización de una bodega. Todo esto con una inversión de 350 mil pesos y para el jueves 10 de noviembre le tocará el Jardín de Niños Rosalinda Lozano en la colonia Colinas del Sur, donde más de 100 parbolitos se beneficiarán con la instalación de dos juegos grandes como los ubicados en el Parque Viveros y será una inversión superior a los 300 mil pesos. La prioridad del gobierno de la modernidad es apoyar a planteles educativos a través de la Secretaría de Desarrollo Humano que está a cargo de Ileana Maribel Medina García.